Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falta la verdad Que ganarán, que perderán si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy pidiendo libertad y no quieren hoy Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar cosas en el mar La, 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 la La, 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 rosas en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la La ilalala, la ilalala, rosas en el mar